Hola gente, soy Rayot Mokarran. Como saben, la temporada 2019 está a punto de comenzar y eso quiere decir que el juego va a estar lleno de cosas que lograr y nuevos retos. Yo soy bastante malo para lograr mis cometidos. Así que se me ocurrió una manera de obligarme a cumplirlo. A esto le llamo Reto Loal 2019. Me comprometo a volver a Platino sin usar mi UDIR y estoy nominando a Andrés X, el profe, a que sea mi testigo y se encargue de que lo logre. Si no lo logro, me rapo. Si quieres participar en esto, puse el hashtag que aparece aquí abajo. Los dejo con personas que se van a sumar al reto. Hola amigos, soy el profe Andrés X. Hey, ¿cómo están? Soy Rayot Mokarran. Hola a todos, soy Suki. Hola gente, soy Mario Memes. ¿Qué onda? Yo soy JJX y este año me voy a poner de propósito al fin llegar a Diamante porque si no lo llego a hacer, me voy a llevar a todos los de comunidad a comer o cenar. Esta temporada me reto a asistir a la final del Mundial del League of Legends en París. Si fallo, prometo usar solo Draven hasta el inicio de la siguiente temporada. Esta temporada me comprometo a subir a máster utilizando únicamente a Elise en la posición que me toque. Si fallo, mi castigo será tatuarme algo relacionado a League of Legends. Mi objetivo de este año es volverme oro, como desee. Si no lo logro, me voy a tatuar una abejita de Timon en el brazo. Perdón, mamá. Todos los años siempre llego a plata, pero mi meta este año va a llegar a ser a platino. Si no lo logro, mi castigo será pintarme el cabello y la barba de color verde. Mi reto para esta temporada es llegar a Diamante. Y si fallo, como castigo, voy a realizar un cosplay deluxe. Mi reto de esta temporada va a ser llegar a oro y hacer mi primer pentakill con James. Y si no los cumplo, me voy a pintar el pelo y la barba de algún color exótico. Esta temporada me reto a hacer tres cosplays de League of Legends, de los cuales dos sean de KDA. Si fallo, tengo que hacer una semana completa de streams diario. Para el 2019 mi reto va a ser salir de bronce. Si no lo logro, me rapo. Mi LOL Challenge 2019 para este año es llegar a plata 3 jugando solamente con Riven. Si no lo consigo, voy a invitar un asado a toda la oficina de la TAM. Esta temporada me reto a subir mi smurf en Norteamérica a Retador jugando solo support, para que vean que support sí carrea. Si fallo, mi castigo será, haré cosplay de una campeona. Esta temporada me reto a mí misma a subir a Platino y si no lo consigo, hacer un stream de 12 horas como castigo. Así que vayan preparando las energéticas para lo que se viene. Mi reto es llegar a Diamante por primera vez, siempre me quedo en Platino 2. Si no lo cumplo, prometo hacer un stream desde acá, de la oficina, con algún cosplay que elija a Nebo. Esta temporada quiero tener en Maestría 7 a Orn, a Nar y a Swain. Si no lo cumplo, me cortaré la barba. La siguiente temporada me comprometo a subir a Master jugando soporte. Si no lo logro, si fallo en esta colosal tarea, me comprometo a hacer un cosplay de Zoe. O un cospobre en su defecto. Mi reto en el 2019 yo creo que va a ser llegar a Gran Maestro. Si no logro llegar a Gran Maestro por alguna razón, voy a estar jugando Timo durante toda, toda, toda la season que viene. Yo nombro a mi testigo de esos retos, a Darky The Best, también conocido como Adi Morales. Y nomino a Mario Mi como mi testigo y para que se comprometa con otro reto. Mi testigo de este challenge va a ser Nibolás Jensen. Nomino a Careta. Careta como mi testigo y que ella misma se comprometa con un reto similar. Pongo como mi testigo, aunque no lo conozca en persona, a Ruben Master para que también lance su reto y su castigo. Y nomino a Leigre como mi testigo para que se comprometa con otro reto. Y voy a retar a Nebo a que haga lo suyo. Voy a retar y voy a ser a mi cómplice, a Rulix de LOL México. Nomino a Plugo como mi testigo para que se sume con otro reto. Quiero que mi testigo sea SuperDanny266. Nomino a mi amiguito Uvaman como mi testigo para que se comprometa a otro reto. Y como parte del reto quiero nominar a mi amiga Lía Waifu. Guáretara Patimesa para que ella también se anime hacia el reto. Y mi testigo para este reto va a ser Andrés Varela, nuestro esport manager de Latinoamérica. Nomino a Mau para que sea mi testigo y para que se comprometa con otro reto. Mi testigo es Brigitte Grey que también nos va a tener que decir un reto de este año. Y a todos ustedes si quieren participar. Suba un video con tu reto y nominación. Se da el hashtag Retolol 2019. Y recuerda que se trata de tres cosas. Uno, tu reto. Dos, tu castigo. Y tres, a quien nominas como testigo para que pongas tu propio reto y para que se asegure de que le hagas la cosa. Nos vemos. Chau. Un abrazo a todos. Paz. Hasta luego.